Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy te traemos algunas historias curiosas y fascinantes sobre la vida nocturna y el entretenimiento en los casinos. Prepárate para sorprenderte. En el Casino Belayo de Las Vegas, un magnate del petróleo del Medio Oriente hizo una apuesta de un millón de dólares en una sola mano de Blackjack y ganó. Esta audaz apuesta se convirtió en una leyenda en el mundo del juego. Por otra parte, en el Casino Monte Carlo de Mónaco, un croupier jugó su propio salario en la ruleta y ganó. Sorprendentemente, esta no fue la primera vez que lo hizo. Parece que la suerte estaba de su lado esa noche. También se sabe que en el Casino Wynn de Las Vegas, una pareja celebró su boda con una fiesta en la azotea del casino. Lo curioso es que durante la fiesta ganaron un premio gordo en una máquina tragamonedas. Una boda que seguramente nunca olvidarán. Estas historias nos recuerdan que los casinos están llenos de emoción, sorpresas y a veces un toque de suerte inesperada. Ven a Caliente Casino y crea tus propias historias emocionantes. ¡Te esperamos!